¡Esto es lo que se quiere! Mocita, da en clave, la clave de tu boca Que en eso no hay que tener mucha vergüenza ni copa Yo te daré un castaje, te lo prometo un cristal Y tú me das esa piel, que te vas en la boquilla La delito, la delito, la delito de mi corazón Yo te caigo, la delito, por los lados igual Que en eso te va a dar un cristal Y tú me das esa piel, que en eso no hay que tener mucha vergüenza Y tú me das esa piel, que en eso no te quiero Que te no te lo pude traer La batería está con un costista ahora ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toconar! ¿Te ha gustado? ¿Toconar? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Toconar!